La vida sin la muerte 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 que estamos moviendo a través de las montañas y nos encontramos juntos en este punto. Significa que es muy difícil decir que somos de diferentes países. Somos de un país, de las montañas. Somos sabíamos que en donde Iñaki estaba, las chances de llegar a él, honestamente, eran muy, muy pequeñas. Pero sabíamos que había una chance.